A partir del mes de febrero, el pago de los subsidios para el adulto mayor se realizará mensualmente. Adicional a la periodicidad en el pago, estos subsidios del programa Colombia Mayor cuentan con un nuevo operador, Equidad Fidu Agraria. Ahorita ya pues con el nuevo gobierno nacional ya tiene unos lineamientos nuevos para este programa, que ya es el cobro mensual del subsidio. Ya inicia desde el mes de febrero, ya hasta diciembre, pues es muy importante aclarar que no les van a aumentar el subsidio, el valor. Simplemente le van a dividir lo de los dos meses, cada mes les va a llegar un subsidio de 55 mil pesos. Todavía no nos han dicho cuál es el día que empiezan los pagos en el mes de febrero, pero entonces nosotros estamos informando por la radio, por este medio, ya cuando iniciamos con los pagos, van a seguir siendo con la empresa Efecti, que se gestionó para que fuera acá en el centro social. Ellos vienen y generan el pago acá para mayor comodidad de los usuarios. Con este subsidio, en el municipio de Sonzón están siendo beneficiados un total de 2.349 adultos mayores. Para los que quieran acceder al subsidio al adulto mayor, los requisitos son mujeres de la edad, mujeres 54, hombres 59 años, estar en CISBEN en la zona urbana 43.63 y en la zona rural 35.6. Estos requisitos se miran en la plataforma del CISBEN, cada persona puede acceder a mirar este puntaje con el número de la cédula en internet. También es importante que no estén en el régimen contributivo de salud, tienen que estar en el régimen subsidiado. Muchas personas se acostumbran como a los padres afiliarlos y ya pues ellos no pueden acceder al subsidio porque están en el régimen contributivo. Otro requisito es no percibir una pensión. Las personas interesadas en acceder a una mayor información sobre este programa pueden acercarse a la oficina ubicada en el Centro Social.